Sin dudas que la reapertura de actividades, estamos hablando de la vuelta del público a las canchas de fútbol, la apertura de teatros, de shows con público, dan cuenta de una baja notable de contagios de COVID. A tal punto que en un sanatorio privado de la ciudad, de allí estuvimos y recabamos información, no hay pacientes internados con COVID. Es una señal magnífica, pero va de suyo que hay que mantener los controles y el comportamiento de la gente. Esta es la realidad del coronavirus en Rosario. Estuvimos en un efector privado de la ciudad y allí conocimos detalles. Con cuidados, con responsabilidad, sabiendo que puede durar poco, pero se festeja. Es que ayer la terapia del parque quedó sin pacientes COVID por primera vez en más de 400 días. Situación que se da en un contexto cada vez más favorable. Sí, en el día de hoy el último paciente que estaba internado en cuidados críticos en el sector COVID ya fue dado de alta a otro sector de internación. Así que en este momento se pudo virtualmente cerrar la terapia COVID del sanatorio. Sabemos que esto es algo muy dinámico, puede cambiar, pero la verdad que por primera vez en más de 400 días no hay pacientes internados en cuidados críticos en el área COVID en el sanatorio. Para todos los miembros del equipo de la terapia, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, realmente para todo el equipo es una alegría enorme. Pero no todo es alegría. En la provincia hay tres casos con alta probabilidad de ser positivos de la variante Delta y 22 aislados. Bueno, Delta ya existe en el mundo desde octubre del año pasado. Hay 10 casos confirmados en la provincia de Santa Fe, más de 120 en todo el país. Estos tres casos ahora están en estudio, eran viajeros, son personas que vienen justamente del viaje del exterior. Al séptimo día, según protocolo, hicieron servicio pago que dio un resultado positivo con un tamizaje inicial que parecería indicar por las mutaciones que puede tratarse la variante Delta, pero resta justamente el resultado final de la genotipificación para confirmar si se trata de tres casos de esta variante. El contexto parece mejorar, pero no lo suficiente como para aflojar con los cuidados. Hay que seguir atentos en el día a día, respetando las medidas y esperando que avance el esquema de vacunación. De momento, la situación epidemiológica en el país, en la provincia y en la ciudad, realmente es muy favorable. Hay muy pocos casos. Hasta ahora lo que nosotros tenemos en circulación es más de un 75% gamma, Manaos, y un 15% la que sería Alfa, Reino Unido, y algunas otras variantes de interés, como puedan ser la Lambda, que era el andino chileno. Hasta ahora no tenemos nosotros en la provincia de circulación comunitaria de Delta que se haya podido demostrar, pero estamos en cerca del 50% de porcentaje de vacunación, hay gran cantidad de circulación de personas y muchas actividades habilitadas, los protocolos todavía continúan, y la variante Delta ha hecho sus estragos en el mundo. Así que es un buen momento, sí, podemos disfrutarlo, pero no hay que olvidar que todavía el COVID no fue erradicado del planeta, así que hay que mantener el nivel de alerta a ver cómo se comportan las próximas semanas.